Muy buenas peñitas de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Cicco, y os den la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a traer un salón del manga que se va a celebrar los días 23 al 25 de agosto en la línea de la Concepción, Cádiz, que se llama Salón del Manga L-S-I-M-I. Lo sé y me importa. Esa es la asociación que lo organiza. ¿Qué va a haber en ese salón? Pues lo normal, zona de talleres, zona de dibujos, zona de videojuegos, concurso de K-pop, concurso de cosplay, socomba, stand, proyecciones, lo normal de los salones. ¿Qué más? Pues bueno, se celebra en el Teatro La Velada, que como es normal y habitual, os dejaré aquí abajo en la descripción donde se encuentra ese sitio con el Google Maps, mapa plano, lo que vosotros ya veáis. Y también abajo colocaré la página oficial por si queréis ver más información de este pedazo de evento, que sinceramente tiene muy buena pinta. Yo no podré ir, lógicamente, porque estoy a dos velas y no me conviene ir por allá porque es que estoy a dos velas, leyes, que estoy en números rojos. Pero igualmente estaré atento a las noticias que voy anunciando, cosas que vayan surgiendo al momento, y lo iré retwitterando para que estéis atentos a lo que esté ocurriendo. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo informativo. Ya sabéis, si os ha gustado bastante, dadle a like. Si os queréis estar atentos a mis novedades, salones, etcétera, etcétera, os suscribís a este canal tan maravilloso. Y nada más, nos vemos en otros de mis vídeos. Adiós.